...en Washington, para el Sol de la Tarde. 4.32 minutos, Gonzalo, buenas tardes. Buenas tardes, un placer saludarles aquí como siempre con las últimas noticias generándose en Washington. Tenemos información sobre una fuga de información valga a la albarta sobre alpardata, como dicen. Y también la gran espera que tenemos del testimonio que dará el exdirector del FBI, James Comey, al Congreso en solamente un par de días. Comencemos por la fuga, Abarca. Bueno, ya se ha informado de que una mujer de 25 años, reality winner de 25 años, como les digo, ha estado dando información sobre, ella trabajaba para la Agencia de Seguridad Nacional y ha estado publicando en un sitio de internet información confidencial, una información confidencial que luego de ser analizada, los analistas concuerdan en que apunta a que se ha dado una concurrencia de hechos entre autoridades del señor Trump, funcionarios del señor Trump, o allegados a él, y el gobierno de Rusia. Esto para alterar las elecciones, los resultados de las elecciones. Esto está bajo investigación. La señora Winners está siendo obviamente investigada. está detenida, ella, obviamente bajo el testimonio, aseguró que efectivamente ha estado dando esta información en estos sitios, que es una información confidencial y que prueba efectivamente de que la información que ha estado dando, de alguna manera los rusos han tratado de alterar, estaban tratando de alterar los resultados de esta elección, al menos en lo que es la parte de, recordemos que aquí se vota por, son computadoras, ¿no? Al menos en el tema de las computadoras. Así es que esto es algo de último minuto que está sucediendo. Ella, el Departamento de Justicia, anunció los cargos contra ella, y obviamente está acusada de brindar información clasificada, ¿no? Y está, como les digo, está siendo investigada hasta el momento. Vamos a ver qué dice la investigación más adelante, ¿no? Bueno, abarca... Lo de Francia y el martillazo, señor abarca. Correcto, correcto. El gran... Obviamente en Francia, nuevamente, las autoridades están en máxima alerta. Luego, primero fue Londres con cuchillos, ¿no? Ahora viene Francia, en París, cerca de Notre Dame, con una persona con un... Que hería precisamente con un martillo, utilizando de arma un martillo, ¿no? Que ya viene a ser... Muchos aseguran que no tenía intención de causar daños masivos, pero sí por lo menos a ciertos individuos. Estados Unidos ha dicho que trabaja constantemente con las autoridades de París. No tienen información sobre esta persona de momento, pero trabaja con las autoridades de París para tener una base de datos en que puedan todas las agencias de inteligencia, tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos, tener esta información y poder dar seguimiento a personas sospechosas. El problema que hay con la Unión Europea, bueno, y ahora... Y ahora, un poquito más, después de que Estados Unidos salió del acuerdo de París, el problema que existe con la Unión Europea es que ellos manejan muy... Son muy celosos en el manejo de la información, principalmente terrorista, y solamente la suministran al FBI y a las agencias de inteligencia cuando son de casos verdaderamente confirmados, no de sospechosos. Sí. Y en este momento eso es lo que se está dando. Estados Unidos ha dicho que desea tener un acceso más directo con la Unión Europea, con los países, para poder de alguna manera restringir, por lo menos contener todos estos ataques que se están dando. El presidente Donald Trump ha insistido en que es necesario que al menos estos ataques, incluso con el del martillo, con el del cuchillo en Londres, con el del martillo en París, es necesario, es lo que justifica el travel ban, el impedimento de viaje a Estados Unidos, que eso lo tienen que ver la Corte Suprema de Justicia determinar si efectivamente es constitucional o no. Así es que esto le sirve más bien de punición. Sí, él se ha agarrado de esos ataques para insistir en la cuestión de la prohibición de determinados... Y te digo más, mucha gente está de acuerdo con él. Te digo, mucha gente está de acuerdo en que sí. Así que no, no. Es difícil un análisis muchas veces ponderado, porque en medio del fragor que hay ahora, él dice, esto es precisamente lo que yo estoy tratando de evitar. ¿Y cuál es la discusión que él tiene con el alcalde de Londres? Y que el alcalde malinterpretó el alcalde de Londres, el señor Kant dijo que los londinenses iban a ver un incremento en la seguridad y no tenían que preocuparse. El señor Trump solamente leyó que los londinenses no tenían que preocuparse. Entonces, le envió un tuit diciendo que era ridículo. No, el alcalde no le hizo caso. Y el embajador no le iba a bajar al nivel de Trump. Y el embajador americano en Inglaterra defendeu al alcalde. Eso es increíble. Es que el alcalde no iba a bajar al nivel de Trump, por Dios. No ha hablado de eso. Es increíble. Y sobre los asesores. Lo de jueves. El jueves, sí. El jueves. Sí, bueno. Esperando eso. Sí, sí, para esto, si comparamos esto a nivel de los deportes, esto es el Super Bowl, ¿no? Estamos esperando unas declaraciones explosivas del exdirector del FBI, el señor Comey, porque recordemos que él en un principio como director del FBI ha tenido información que nadie más ha tenido. Él asegura, en su momento, aseguró que efectivamente el señor Trump le habló de dejar a un lado la investigación que se estaba haciendo sobre Rusia, el gobierno de Rusia, contactando funcionarios del señor Trump. Lo que está en juego acá, lo que se está hablando, es que las autoridades rusas precisamente tenían esa estrecha relación con los allegados del señor Trump para informarles en dónde era que debían invertir dinero y llamar a los votantes, llamar a los votantes a que salieran a las urnas. Ese es el tema de discusión y por eso dicen se debe el triunfo de Donald Trump, porque los rusos lograron determinar, lograron hackear, lograron tener información sobre esto y se le estaban suministrando esa información. Eso se parece a las acusaciones de Bush con las armas de destrucción masiva de Irak. No, 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 no. Con las armas. Eso es lo más parecido a... Ahora es Rusia y Rusia y Rusia y Rusia y Rusia y Rusia. Eso da vergüenza. Ya Putin no encuentra cómo aclarar el caso. Da vergüenza. ¿Qué Putin? Putin lo que está es burlándose de todo esto para que tú lo sepas. Ha tenido que aclararse. Putin lo que se está burlando de todo este disparate. Yo no lo creo. Atención, Gonzalo. sobre el conflicto de Siria. ¿Qué lectura tiene la decisión de Estados Unidos de sumarse o mejor dicho respaldar el ataque contra el gobierno de Bashar al-Assad a propósito de los ataques que hicieron en algunas zonas que estaban desmilitarizadas? Realmente Estados Unidos prácticamente se encuentra en una posición de confrontación directa con Bashar al-Assad y en ese aspecto se podría decir que hasta coincide con los sectores extremistas encabezados por el ISIS que lógicamente son los que representan el gran temor para Occidente en ese conflicto. Está apoyándolo. Claro. Ese es un tema bastante interesante porque Estados Unidos efectivamente Estados Unidos no desea Bashar al-Assad en el poder. Rusia obviamente está apoyándolo a los disidentes todo ese grupo disidente lo financia Estados Unidos y lo apoya. Correcto. El problema que siempre ha encontrado Estados Unidos es el apoyo a los disidentes hasta qué punto verdaderamente estos disidentes pueden ser reales y no verdaderamente células infiltradas del Estado Islámico por ejemplo. Pero Estados Unidos ha dicho que cualquier acción que lleve precisamente a la salida de poder de Bashar al-Assad será bienvenida. Es una situación muy difícil porque es un conflicto en donde no hay una posición que verdaderamente pueda todo está turbio no hay nada que es claro ni oscuro es un poquito turbio Estados Unidos tratando de sacar a Bashar al-Assad pero recordemos que si Bashar al-Assad se va el Estado Islámico tomaría básicamente el país ¿no? Ese es el tema ese es el dilema ese es el dilema tiene una oportunidad finalmente abarca en el caso de Qatar que es un tema que yo me quedé con la impresión ayer de que hoy íbamos a tener combustible caro petróleo caro la bolsa comenzó a tener algún movimiento sin embargo ha sido todo lo contrario pasó inadvertido la psicoatestación de Qatar pero Estados Unidos está atrapado ahí ese es otro error de Trump porque esa es la principal fuente militar de Estados Unidos en esa región pero él tiene Arabia Saudita ahí sí pero donde están sus aviones pero ellos mantienen todo eso eso no importa pero cómo entonces tiene dos aliados peleando y lo pone a pelear él eso es muy interesante todo el juego diplomático y geopolítico de Estados Unidos en el Oriente Medio en este caso por ejemplo Qatar que es un país muy pequeño pero muy rico en sus reservas de energía sin embargo el monstruo ahí es Arabia Saudita e Irán esos son los dos que están en conflictos permanentes y en este caso sí y en este caso recordemos que Donald Trump viene hasta hace poco viene prácticamente a visitar la zona en Arabia Saudita en donde dio el apoyo a Arabia Saudita pero tienen toda la razón es una situación muy difícil para Estados Unidos tener las bases acá en Qatar pero darle el apoyo total a Arabia Saudita y Arabia Saudita comprando 110 mil millones de dólares en armamento para los próximos 10 años gracias Gonzalo con mucho gusto la industria de la guerra Gonzalo Abarca desde Washington Cambio y fuera Mauricio muy bien y con mucho gusto con mucho gusto